Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alufa en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tu mi corazón que me hace vivir Oye, que rico, que rico, que rico, que rico Felicidades a todas oranas Feliz de Chavo de Castilla Felicidades, familia Mamani Y dice Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alufa en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tu mi corazón que me hace vivir ¡Fumete! 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 ¡En vivo, vivo, vivo! ¡Oye! ¡Familia Mamani arriba! ¡Familia Mamani arriba! ¡Y en vivo, vivo! ¡Dónde está la familia Puña! ¡Familia Puña! ¡Fumete! 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 ¿Saben qué? Ustedes están bailando bonito, bailan chévere, bailan todo, con cerveza. Ellas sin cerveza bailan mejor que todos, oye. Un aplauso para aquí, a ver, para mis futuras bailarinas. Yo voy a ser su manager. Rudy, 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 lo que no sabes. Ellos con cerveza estaban hace rato con un kilo de yogur estaban. Ay, 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 ay. Así es. Enseguida se viene Cortavenas, pero en la voz femenina de estas dos hermosas bailarinas. Ok. Y en el escenario, amar, 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 amar a miel. Amar, amar, amar a miel. En vivo, 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 este mix. Qué casualidad, una simple triste casualidad. Sí, 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 sí. ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! Oye, doña Celia, muévete, muévete, muévete. Feliz te echado de casa. Feliz año 2023. Que sea un buen hora para todos, hermanos de Bolivia. Oye, oye, y tu grupo. Amar, amar, amar. Amar, amar a miel. Amar, amar, amar a miel. Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti. Nunca pensé que escondidas salías con otro. Qué casualidad, también tú me engañabas a ti. Qué casualidad, también tú te burlabas de ti. Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti. Nunca pensé que escondidas salías con otro. Qué casualidad, también tú me engañabas a ti. Qué casualidad, también tú te burlabas de ti. ¡Eso, eso! Sonido virtual, la número uno. Y toda Bolivia, oye. Pero qué casualidad. Qué casualidad, verdad. Oye, Cholo. Qué fatalidad, también tú burlabas de ti. ¡Eso! Y es que en realidad, también yo me burlé de ti. Qué casualidad, qué fatalidad, qué casualidad. Qué casualidad. Qué casualidad, una triste y simple casualidad. Siento tu perfume en mi amanecer, cándida y serena, niña encantadora. Quiero yo tenerte, muy cerca de mí. Para mí, para así amarte con sinceridad. Para ti, para ti. Para ti, para ti. Y vivir solo para ti, mordí, solo por ti.